¡Ayer vamos a hacer un poco de aquí! ¡Ayer vamos a hacer un poco de aquí! ¡Y un beso, un salto! ¡Tratimos a hacer un poco de aquí! ¡Ayer vamos a hacer un poco de aquí! ¡Con mano a mano de maní! ¡Suscríbete a la espada, sabemos! ¡O sea un poco de maní! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!